Es una tomografía normal, siempre para que entiendan las imágenes que van a ver de los pacientes que son anormales, tienen que reconocer siempre lo normal, porque no tiene sentido, también alguien me habrá escuchado y no sé, entiendo por qué hasta ahora sigue el aprendizaje así, como hacen en introducción a la clínica, o aprenden a examinar, se van paseando por los hospitales, hay soplos, hay soplos, hay crépitos, y van paseando detrás del tutor siempre, buscando hallar, en lugar de aprender a examinar lo normal. Y cuando yo ya sé examinar una persona completa, todo lo normal, recién ahí, ir a buscar lo anormal, para hacerle contraste, y ahí se me queda mejor el aprendizaje. Entonces acá tenemos que ver lo normal primero.